Muy buenas tardes estimados estudiantes de la titulación de educación infantil mi nombre es Nora Erique y estoy a cargo de la asignatura en esta ocasión hablaremos sobre el niño y su entorno y la incidencia en su aprendizaje y desarrollo de lenguaje el niño y su entorno es importante que se tome en cuenta las personas que están direccionando la educación y crianza de los niños pequeños un ambiente rico en estímulos y muy bien organizado en edades tempranas muy especial cuando los padres inician este proceso de comunicación y también importante y fundamental que la maestra en el aula lo pueda hacer esto facilitará la comunicación del niño con los demás favoreciendo de una manera asombrosa el crecimiento funcional de su cerebro el desarrollo integral como persona al poderse comunicar al poder manifestar sus sentimientos, sus emociones sus frustraciones, sus necesidades y también le permitirá una fluidez y una seguridad al poder manifestar todo este tipo de situaciones que están viviendo alrededor de su entorno las características del desarrollo del lenguaje podemos citar tres fundamentales y que estas deben estar presentes en la adquisición y desarrollo del lenguaje uno el lenguaje se aprende naturalmente ya que el niño nace con una gran carga o una gran necesidad de comunicarse desde los primeros momentos mismos de su nacimiento comunicar que puede hacerlo a través del llanto de sus gestos, miedo, hambre, frío desde ese momento el bebé, el recién nacido ya empieza a interactuar con su entorno segundo se aprende y se enseña mediante la comunicación clara y fluida al niño no porque es pequeñito vamos a utilizar un lenguaje que no sea comprensivo tenemos que utilizar un lenguaje muy claro para que la comunicación entre el adulto y el niño sea muy clara, muy fluida esto es muy importante cómo es que el niño pequeño empieza a desarrollar a adquirir su lenguaje es importante que el adulto ayude a desarrollarlo a través de qué? de la interacción de esa comunicación niño-adulto donde el niño siente la necesidad de comunicar todas sus emociones sus sentimientos y que el adulto es capaz de reconocerlos de atenderlos y de interactuar estar al nivel de las expresiones de él al nivel de su lenguaje pero ayudándole paulatinamente a que vaya desarrollando eficazmente su lenguaje podemos decir entonces que la adquisición del lenguaje en el niño es inminente activa y creativa siendo el estímulo un factor importante pero este además tiene que ser continuo y permanente este a su vez permitirá favorecerá la adquisición y desarrollo del lenguaje oral además que sea muy bien organizado debemos tomar en cuenta la madurez neurológica para que se dé este desarrollo de adquisición y desarrollo del lenguaje los estímulos exteriores también son importantes los factores exteriores son importantes son aquellos que están direccionando son aquellos que están haciendo el marco del desarrollo del aprendizaje y desarrollo del lenguaje del niño son todos aquellos factores que propician o también pueden limitar el lenguaje de los niños entonces los estímulos exteriores son importantes además de estos estímulos exteriores las experiencias adquiridas por estos niños es muy importante porque el niño va adquiriendo si un mejor lenguaje una mejor experiencia de lenguaje va modificando va cambiando y va adquiriendo un mejor lenguaje más claro y más fluido todo lo que hemos mencionado anteriormente dará inicio de una u otra manera a que este proceso principalmente se dé de una manera muy coherente y favorable al niño donde el niño se convierta en el protagonista del desarrollo y aprendizaje de su lenguaje no sin antes manifestar nuevamente que el entorno donde se desarrolla el niño va a ser fundamental para que haya una mayor fluidez de su lenguaje lo contrario sucedería cuando este niño o los estímulos exteriores los factores exteriores vengan a limitar el lenguaje por la carencia de la relación afectiva de los padres por la falta de orientación de sus maestros por un ambiente no adecuado al niño podría limitar hasta cierto punto un aprendizaje y un desarrollo de su lenguaje con bastante fluidez y organizado a la situación de su lenguaje que se desarrolla el lenguaje y a la situación o el lenguaje Gracias.